La mayor iniciativa de responsabilidad social en el mundo, a nivel mundial, cuenta con más de 14.000 empresas y organizaciones. Y lo que hace Pacto Mundial es que atiende cuatro grandes temas, temas de derechos humanos, temas laborales, temas ambientales y temas de anticorrupción. De esas 14.000, hay casi 700 organizaciones en México adheridas a la iniciativa. Bueno, México es la tercera red más importante del mundo, después de España y de Francia. Somos la número uno en toda América y somos la tercera a nivel mundial. Y hablando específicamente ya de autoridades, es muy interesante y se reconoce que un gobierno, que lo que hemos conocido es que está muy echado para adelante en temas de sustentabilidad, se ha adherido a la iniciativa. Porque adherirse es la parte sencilla, simplemente haces el requerimiento a Naciones Unidas y tal. El tema es lo que viene después, que los temas de derechos humanos se cumplan de acuerdo a los principios de Naciones Unidas, que el tema ambiental, que el tema de anticorrupción y que el tema laboral. Entonces, ahorita mi reconocimiento a la autoridad, pero lo importante no es la firma, lo importante es todo lo que está por venir a partir de esa firma. Y obviamente el gobierno municipal de aquí de Durango cuenta con todo el apoyo de la red mexicana de Pacto Mundial para contribuir al logro de sus objetivos. Lo que buscamos es un México más incluyente y sustentable. Esa es la razón de ser de la iniciativa. Ahí se reconoce el tema de gobierno, aunque sabemos que ahorita viene la parte protocolaria. El reto está a partir de la firma y lo que venga por delante.